A ver que está al lado. Están aquí en la casa de al lado, güey. Sí, el Fischer pasa. Un 19. Quedó 100. Estaba atrás de ese mamá. Está solo. Güey, güey. A ver que se muerde. ¡Coño! ¡No! Espando más lejos. Sí. No, ya me mató mi ex. Bueno, alcanzamos a otra, ¿no? Sí. Bueno, alcanzamos a otra, ¿no? Sí. Sí. ¿Se mata? Buena. Jiji. Me robé sus puntos. Buena. Me metí bien, cerdos. Ok, ese ya no podemos morir, güey. Es la última. Se alcanza a matar, sí. Sin embargo, no asi… … … … … Gracias.